Música Hace dos meses fue asesinada Anibel González La abogada de San Pedro Macorís Su verdugo estaba provisto de un acuerdo que le benefició Y lo sacó de la cárcel antes de tiempo Le había dado cuatro estocadas, casi la mata Se salvó por puro milagro Y sin embargo las autoridades se transaron a un acuerdo Su firma fue falsificada En el documento donde figuraba que ella había dado aquiescencia Aunque el hecho de que ella incluso lo hubiese dado No era motivo para que las autoridades procuraran el acuerdo que obtuvieron De ahí en adelante la Procuraduría General de la República Ordenó una investigación Designó varios de los fiscales adjuntos Algunos de los cuales habían sido informados previamente de la existencia de ese acuerdo Y hoy podemos tener aquí nuevos documentos sobre el caso de Anibel González Pero no salimos del asombro de Anibel González Y no se ha dicho todavía que fue lo que pasó No se han dado las conclusiones de las investigaciones Simplemente hay un abogado detenido Ese abogado que estaba bajo medidas de coerción Ni siquiera era el abogado principal que estuvo en ese proceso de negociación Es lo que tengo entendido conforme a las conversaciones que he sostenido Con algunas personas cercanas a este abogado Que hablan incluso de temor en su entorno De posibles riesgos de seguridad para su integridad Porque me están hablando desde San Pedro de Macorís De una especie de mafia Atención a esto De una especie de mafia Se habla de que en San Pedro de Macorís Hay muchos más acuerdos Me han dado un número Yo no quiero decir ese número Porque no lo tengo Pero tienen que ser las autoridades Que hagan una inspección No les cuesta nada Sobre el número de acuerdos Que en este momento De gente que está favorecida Sin tener la calificación para ello Que debería estar bajo arresto En el caso de Anibel Y en el caso de Juana Asesinada antes de anoche Son muy similares Ambas recibieron estocadas de Amablanca En el caso de Juana Una sevillana de 6 centímetros De 6 pulgadas dicen Fue la que casi le cuesta la vida Sin embargo El hombre que la había agredido Fue favorecido con un acuerdo Que voy a presentarles a continuación Quiero que lo muestren Y este acuerdo tiene En el caso de Anibel Trataron de fingir que Anibel Estuvo y firmó En este caso ni siquiera se cuidan En 5 páginas El nombre de Juana Solo es mencionado una vez Y además dice Que ella no estuvo presente Pese a ser citada Es decir Que el juez Dio aquí esencial al acuerdo Tomando en cuenta Que ella no estuvo presente Porque bueno Si ella le citó y no vino Ni modo Vamos a darle para adelante A este acuerdo Ese es el acuerdo Un documento Que tiene fecha Y les voy a decir En San Pedro de Macorís A los 18 días Del mes de septiembre Del año 2018 El juzgado de la instrucción Que estaba dirigido Por el magistrado Richard Berroa Reyes A las 10.50 de la mañana Un detalle Que me llama la atención De este acuerdo Y es que no menciona El nombre de la fiscal Que subió a estrado Menciona la fiscal Que sometió acusación Que puso acusación antes Puede que sea la misma Pero no dice En un tribunal Y aquí tengo un abogado Siempre se rinde Calidades de las partes Ahí no están las partes Rindiendo calidades Entonces Joan Manuel Ramírez El hombre que ustedes Vieron confesar El asesinato De Juana Fue favorecido Él se reconoce Como culpable Él admite Dice Parte acusadora Primero Que en virtud De la aceptación De los hechos Por parte del imputado Se ha declarado culpable De violarlos Artículos 2 295 296 297 Y 302 Del código penal 83 y 86 De la ley 631-16 Sobre el control De armas de fuego En perjuicio De la víctima Y no dice el nombre Yo creo que les daba vergüenza Porque en un documento Legal es increíble No dicen el nombre Todo el mundo sabe Que cuando coge un préstamo En un banco Hasta de 10 pesos Te ponen a firmar Bueno y válido Hecho y visto Por la suma De 10 pesos Oro RD Y lo pone En peso Y en letra Porque es importante Que conste Que usted cogió Esos 10 pesos Esto vale menos Que 10 pesos En un banco Dice No tiene el nombre De la víctima Y dice Similar en perjuicio De la víctima Segundo Que el mismo Sea condenado A 3 años De reclusión Bajo la modalidad Siguiente Un año y 6 meses En prisión Y un año y 6 meses Suspendidos Bajo las reglas Establecidas En el artículo 41 Numerales Consistentes En residir En la dirección Aportada en el proceso No ejercer Ninguna conducta Que pueda generar Violencia Contra la víctima Por cierto Que ya la mató Debe aprender Una profesión Oficio Igualito que Array Que le permita Ganarse la vida Dignamente Realizar trabajos De utilidad No dice cuáles Abstenerse De ingerir En exceso Bebidas alcohólicas Es decir Puede beber Pero no mucho Asistir a charlas De terapia conductual En el centro Conductual para hombres Con el doctor Luis Bergués Ubicado en la calle Yolanda Guzmán Esquina 27 de febrero Nunca fue Porque eso No se acuerda Eso lo pone ahí En el papel Nunca este hombre Estuvo en el centro Conductual para hombres Además de que es una jurisdicción Distinta Y ellos son los que dicen Que asista a charla O sea que asista ahí a charla Un día que se investiga a ver Que día dan una charla Y cojan para allá Santo Domingo Distrito Nacional Y entonces estamos de acuerdo Con lo solicitado Por el ministerio público Dice La defensa técnica Es ahí Que nos damos cuenta Que ese texto anterior Fue solicitado Por el ministerio público Porque no dice Quién dice eso O sea el acta Del juzgado De la instrucción De San Pedro De Macorís No explica Quién dice eso Si hay algo En los documentos judiciales Es que siempre Queda claro Quién dice la cosa La vecina Fulana de tal En calidad de que está aquí De vecina Fulano de tal En calidad de que está aquí De chofer Que estaba ahí Al momento del hecho De lo que sea Aquí no dice Entonces dice Defensa técnica Uno Estamos de acuerdo Con los solicitados Por el ministerio público Ahí Nosotros entendemos Y queda claro Que fue el ministerio público Pero no dice quién Al magistrado Explicar Que la parte importada Las particularidades Del procedimiento solicitado Y preguntarle Si admite La comisión De los hechos Que se le imputa Y si está de acuerdo Con la aplicación Del acuerdo Y las reglas solicitadas Y explicarle Las consecuencias Del incumplimiento De dichas reglas Parte imputada Ante la explicación Y pregunta Que le hiciera el magistrado Dice que sí Que se declara culpable Y que está claro Muy de acuerdo En durar un año Y medio preso Por lo que podía durar Treinta años Ni modo Parte creyente O víctima No estar presente En el salón De audiencia No obstante Citación legal Y no dice el nombre De ella El juez Y la secretaria De ese juzgado Documentan Que la parte Cereyente O víctima No está de acuerdo Digo No está presente Y una cosa El ministerio público Rinde calidades De la siguiente manera No da nombre Si no dice Con motivo De la acusación Pública Presentada Por Victoria Estacio Rian Procuradora fiscal De este distrito judicial De San Pedro Macorís Actuando como Ministerio público En lo adelante Parte acusadora En representación De Juana Dominga Salas De nacionalidad Dominicana Es decir Y eso también Lo vamos a preguntar Para el abogado Porque si a usted Le dan un palo Usted se hace Representar De un abogado Y el ministerio público Representa Sus intereses Pero no solo Son los suyos No es un apoderado Suyo nada más Representa la sociedad Y rinde calidades De otra forma El ministerio público Está aquí En representación De Juana El ministerio público Está en representación De todo el mundo Está en representación De esta sociedad Está incluso Con unas normativas Que implican Que tiene mucho Más capacidad Y que puede llevar El proceso Más allá De lo que Juana Quiera Incluso ahí De modo que He mandado copia De este acuerdo Temprano en la mañana A Valerio Miguel Valerio Que es abogado Que estuvo la otra vez Aquí Y que vimos El anterior acuerdo Miguel Muy buenos días Buen día Edith Otra vez Otra víctima Del estado dominicano En su conjunto Dos poderes El poder judicial Y el ejecutivo El ejecutivo Representado aquí Por el ministerio público Y el judicial Obviamente por el juez Como bien dices En la acusación Inmediatamente Llama poderosamente La atención Dos cosas En primer lugar Que en el penal Abreviado No hay una calidad Del ministerio público Actuante Ante la audiencia Y eso se hizo Con una intención Muy clara De ocultar Una identidad Porque el ministerio público Sabe muy bien Que esos acuerdos No proceden Y no proceden Solamente Por el tema Que se trata Sino porque Se rompe la legalidad La pena máxima Por la cual Se puede llegar A un penal Abreviado Son 20 años Y en esa materia Durante mucho tiempo Lo he dicho Varias veces La política La política de género De la Procuraduría Manda de que No puede haber Acuerdo Tanto así De que si la víctima Renuncia a la acción Pública El ministerio público Actuante Está obligado A continuar Con la acusación En ese sentido Otro punto Que llama poderosamente La atención Y que no pasa En esta materia Y verán Las contradicciones Es que al ministerio público Se le intimó A presentar acusación Lo que quiere decir Que el plazo máximo De investigación Llegó Y el ministerio público No tenía una decisión Sobre un caso Que evidentemente Mandaba una acusación Rápida Porque estamos hablando De una persona Apuñalada Con varios testigos Que lo relata En lo que el juez Analiza Fíjate De que en los elementos De prueba Habla de parte Acusadora No, no Él tenía que decir El ministerio público Dice que tiene La siguiente prueba Por ejemplo Albertina Santo López Dice Para probar En su condición De vecina Se presentó En la casa De la víctima A socorrerla Luego de escuchar Su fuerte grito De desesperación Juan Carlos Gómez Sala Para probar Que el imputado Fue la persona Que propinó Las heridas A la víctima Miguel Rincol Conien Para probar Que el imputado Antes Había sido arrestado Por una orden De arresto En su contra Relativo al atentado En contra de la víctima O sea Él era reincidente Ya en esta Sí Tony Aquino Sánchez Para probar Que el imputado Fue apresado Tras una orden Judicial En contra Entonces ¿Qué tiene también Esto? Habla De una Sevillana Con la cual Se propina La violencia El expediente Estaba completo Para acusar Inmediatamente ¿Qué ocurrió? Cuando uno ve Que intiman Al Ministerio Público Que en esta materia Es importante No había una decisión ¿Por qué no había una decisión? No lo sé Que el Ministerio Público Estaba dejando eso así En principio En principio Entonces la víctima O alguien Que no sabe quién es Lo intimó Lo que pasa es que No, no Lo intimó El Tribunal de Oficio Ah, el Tribunal de Oficio Tiene que intimarlo Vencido el plazo Le dice Vengan acá Vengan acá Tú no me has pedido Una prórroga Entonces ellos van Y lo que le dicen es Tenemos un acuerdo Que es lo importante Que si se intima No, no No, espérate Se intimó Ajá Si el plazo de intimación Que son 10 días pasa Se extingue la acción penal Pero ya eso fuera demasiado burdo Ah, claro Acusaron Y otra vez pasa lo siguiente Acusan Es el mismo caso a nivel Tentativa De asesinato 295 30 años 295 296 297 302 del Código Penal Porta y tenencia ilegal De armas Que son de las pocas acciones Que pueden sumarse Agrava Si Agrava la situación Acusan Porque el proceso No continuó Ah Porque hubo el famoso acuerdo Ahora, en el acuerdo Pasan cosas interesantes En primer lugar Otra vez el Ministerio Público Romple la legalidad De los acuerdos En la misma dependencia Sí Y que obviamente Esos acuerdos Tiene que revisarlo La titular del departamento Es así En todas las partes Del Ministerio Público Con lo cual Esto no fue una sola persona Otra vez ¿Y qué ocurrió? Es tan desfachatado Que aquí no hubo renuncia De acciones O sea, no renunciaron Al asesinato y nada ¿Por qué? Porque cuando él se declara culpable Que es la parte Que hay que ver Lo que se llama El dispositivo de la sentencia Él dice En consecuencia Declara culpable A Joan Manuel Ramírez Parte imputada De general Que contra El violado artículo 2 295 296 297 Y 300 del Código Penal 8386 De la ley 63116 Sobre el control de armas Quiere decir Que él se declara culpable Por tentativa de asesinato Son 30 años Entonces aquí viene La complicidad del juez El juez sabía Que tenía que rechazar Ese acuerdo ¿Cuál fue el truco? Lo diferente De a nivel En este caso Que en principio Se cita tres veces A la víctima Se le da ¿Por dónde es su nombre? Ajá Se pone ¿Quién es la fiscal que está? ¿Quién es la fiscal que está? Citan Supuestamente Tratan de buscarla Y ella no aparece Mira En el círculo de violencia de género Eso se estudia también Las víctimas No le gustan ir A los tribunales Hemos abogado por cámaras cerradas Por cámaras ESEL Por comparecencia Que no lo obligan a ver al agresor Ahora ¿Qué ocurrió En este caso? Si el juez Observa Que la sanción a imponer Era de 30 años Debió rechazar el acuerdo Y no era necesario Citar a la víctima Y ordenar la continuación Del proceso Pero eso no ocurrió El juez admite el acuerdo Revisa el acuerdo Y en principio En principio Él reconoce todos los hechos Haré reconocer los hechos Yo también lo hubiera hecho De 30 años A un año y 6 meses La diferencia es clara Pero él reconoció El hecho de qué? De tentativa de asesinato Entonces Otra vez Nos encontramos Con la señora Juana Domínguez Sala En otro crimen Del Estado Dominicano No podemos Achacárselo A otras personas Cuando el juez Le dicen Porque el juez Lo hace constar ahí Ella no está A pesar de que se le citó Legalmente Es decir Si ella aunque se lo va a ir Esa actuación Mira El presidente De la Suprema Corte De Justicia Está en su plan Quinquenal Yo creo que Él tiene que revisar Estas políticas Yo vuelvo y repito En Santo Domingo Oeste Una jueza ejemplar Ella ha atrapado personas Con firmas falsas Falsas Ella misma Porque no tolera acuerdos Si la víctima no va Y es lo que tiene que pasar Porque efectivamente Si usted acordó algo Porque aquí Esta es la parte penal Que estamos viendo La ley habla De que para yo llegar A un acuerdo Tengo que resolver El tema De las indemnizaciones Civiles Es decir La víctima Hay que resarcir el daño ¿Cómo se resarce En derecho? Lamentablemente Con dinero Entonces sabemos Que no lo paga el dinero Pero por qué No la llevan A la víctima Porque cuando ella Le pregunten eso Puede desplomarse En la audiencia Yo he visto víctima Llorar y decir Que no firmó eso O que lo firmó Bajo presión O coacción No hay que En este caso Ni siquiera hace contar Si ella sabía Porque es sencillo Ella se le citó Y no estaba El acuerdo Dice ahí que el acuerdo Es entre la parte acusadora Y el ministerio público No Y el acusado Y cuando habla De parte acusadora Habla del ministerio público O sea El ministerio público Y el tipo ese Que ustedes vieron Es el fiscal Que acuerda con él Es como decía Nivel Ese es su acuerdo Y ahí se rompe otra vez El tema de los acuerdos Porque la primera regla De cualquier justicia negociada Que es legítima Y que básicamente Lo que hay que ver La política arreglada Es que la víctima Consienta Libre Voluntariamente Y lo más importante Asesorada por un abogado Una pregunta es ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes saben En el ministerio público Que esto está ocurriendo? ¿Es posible Que una magistrada Margarita Hernández Sola Sea la responsable De estos acuerdos En San Pedro de Macorís? Yo tengo entendido Que en San Pedro de Macorís Los acuerdos Se cuentan por mucho Me han dado un número No lo digo Porque no los tengo Pero desde el caso Creo que ya Con esta segunda muerte Estoy en la obligación De decirles Que varios abogados Me han contactado Hay mucho miedo Porque los abogados Y la gente que hace vida En los tribunales Temen meterse en líos Que no son suyos Piensa que se opinan Después el ministerio público Lo ve con adversión Que tiene represalias Que los jueces Son los jueces Que le van a fallar casos Y entonces Te llaman Como escondidos Aquí la gente teme Hay gente Que oculta la cara Hasta para defender Cuando le matan un hijo Si pero Edi Entonces hay gente Que teme O sea Esto es grave Es gravísimo Porque ya estamos No estamos hablando De uno No estamos hablando De dos Pero Hay más Hay más Es una política Y entonces La pregunta es Fue que hicieron De repente Un menjunje Dirigido por la directora Del departamento de violencia De San Pedro Macorís Y surgieron todos estos acuerdos Bueno Por la documentación Dice que no Yo presenté Hace un mes Una nueva documentación Que me había llegado Del caso a nivel Para facilitar su presentación He recurrido al mismo Programa de archivo Y en dos minutos Les cuento Cuál es esa nueva documentación Porque el caso Ese acuerdo Antes de ser rubricado Fue mandado A las autoridades superiores Por la directora Del departamento De violencia De género De San Pedro Macorís Actualmente suspendida Vean ustedes VTR Nuevos documentos Ustedes ven lo que dice Arriba Yami Oscar Fernández Imputado Abajo Anibel González Víctima Más abajo Abogado del imputado Que se supone Que fue el que falsificó La firma de Anibel Pero abajo está la fiscal El ministerio público Y está sellado Por la fiscalía De San Pedro Macorís ¿Quiere decir eso entonces? ¿Que eso se lo llevaron firmado Y no estaba No fue frente No fue frente A una fiscal? ¿En qué momento pasó eso? Eso es lo Lo curioso de este caso ¿No? Ustedes ven ahí Tiene un sello El sello dice Que está un poco borrado Procuraduría General De la República San Pedro Macorís Esa es la Procuraduría Fiscal De San Pedro De Macorís Increíble Vámonos con una carta Que hay aquí ¿Ustedes recuerdan Que decíamos Que este caso Yo decía Bueno Tienen que investigarse A sí mismo La Procuraduría Porque Desde que surgió El caso Sabía que este Este era un tema Que se había conocido No es Que de la noche a la mañana Aparece un hombre Mata a una mujer Y decimos Hay un acuerdo Hay una fiscal Que promovió ese acuerdo Y unos jueces Que se enteraron Y nadie más se enteró No Eso llegó al centro De los héroes Eso se discutió En el centro De los héroes Eso se enteraron En el centro De los héroes ¿Por qué razón Eso falló? Uno no sabe Pero es claro Que las alertas Debieron darse De inmediato Entonces tengo Estas dos cartas La primera Comunicación Del 4 de febrero Del 2019 Que fue la primera Que mandé Esa comunicación Dice Al licenciado Pedro Núñez Jiménez Procurador fiscal Titular Del distrito judicial De San Pedro de Macorís De la licenciada Margarita Hernández Morales Asunto Acuerdo Caso seguido Contra Yamil Oscar Fernández Para fines de verificación Y validación Importante Que ustedes miren Esto ¿Por qué? Porque el fiscal titular De San Pedro de Macorís Le dice Al tío de Anivel No, no Yo no puedo resolver eso Déjenme hablar Porque eso es La directora De violencia Es decir En ese momento El fiscal Está diciendo La que sabe Margarita Yo no sé de eso Eso humedante De que la mataran La que sabe Margarita Yo no sé de eso Según el tío El fiscal de San Pedro de Macorís Dice Yo no sé Porque eso es un departamento Y de hecho Él viene aquí Después que el tío dice Nosotros llamamos al fiscal Pero miren Ahí ese documento Dirigido por La licenciada Margarita Hernández Morales Coordinadora De la unidad De atención A víctimas De violencia De género Intrafamiliar Delito sexual Y delito sexual De San Pedro de Macorís Al fiscal titular Donde le dice Acuerdo del caso Seguido contra Yamil Oscar Fernández Que era una persona Conocida La pobre Están diciendo Contra Luchito Pérez No, 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 no Una persona conocida En San Pedro de Macorís Incluyendo por sus andanzas Porque Los que no éramos de allá Los que no somos de San Pedro Sabíamos de eso Porque habían sido Unas puñaladas Que eso se regó Cuando Cuando este hombre Dejó por muerta A esa joven abogada Que además tenía Una función pública Conocida Entonces le dice Para fines de verificación Y validación Entonces miren lo que dice Anexo Copia del acuerdo parcial Entre las partes Concretizado Yasmil Oscar Fernández Y Anibel González De fecha 17 de enero Del 2019 Copia de un acto De desestimiento Que ese no lo he visto Que seguro tiene que ser También hay que ver Si es falso también Del 310 del 2018 Y copia de solicitud De acuerdo para las partes De fecha 27-8 del 2018 La suscrita Licenciada Margarita Hernández Morales Coordinadora De la unidad De violencia De víctimas De violencia De género Trifamiliar Y delitos sexuales De San Pedro de Macorís Quien tiene a bien Por medio de la presente Hacer entrega Por este medio Del acuerdo Entre las partes citadas En el asunto Para fines de verificación Y validación De parte de usted A fin de confirmar Que el mismo Contiene las prerrogativas Establecidas En la reunión anterior Es decir Que hubo una reunión En el despacho del fiscal De San Pedro de Macorís Sostenida Entre dichas partes Y usted En su despacho En fecha 14 de enero Del 2019 En la cual El Ministerio Público La Ministerio Público Por acciones de tiempo Vamos a seguir Déjenlo ahí el video Pero eso significa Que había una línea Había una línea Clara De que hubo una conversación En el despacho del fiscal Ella lo está diciendo Y ella se nota Que está cubriendo algo ¿Qué es lo que estaba cubriendo? Porque Ella está informando Pero mira esta carta Esta es la que quería llegar Súbalo ¿Qué dice este documento? Honorable magistrado Después de un afectuoso saludo La Presidente es Con la finalidad De dar respuesta A la solicitud realizada Mediante llamada telefónica Por parte del magistrado Freddy Natiaski Marmolejos En fecha 28 de febrero Respecto al acuerdo 366 del Código Procesal Penal Realizado en el caso Seguido contra Yamil Oscar Fernández En fecha 6-2 del 2019 Es decir Que hay una investigación Iniciada En el Departamento de Violencia De la Procuraduría General De la República Hay una investigación Que comienza Quiere decir Que la magistrada Margarita Hernández Notificó al Procurador General de la República Y a todos los funcionarios De ese acuerdo Mucho antes De que ese señor Ray Fernández Matara a nivel O sea Todo el mundo sabía Y de la Procuraduría La llamaron Y ella dijo Me están llamando Por el acuerdo He aquí Todo lo del acuerdo Y lo manda Sin embargo El acuerdo siguió vigente ¿Dónde es que Se están decidiendo Los acuerdos? Vamos a la pausa Y hablamos con Miguel Valeria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!